qué onda receta cómo están pues hoy les voy a mostrar cómo abrir switches ahí va así abrimos una patita y luego abrimos la otra sale volando un el resorte así no se hace hay que tener más cuidado vamos a intentarlo de nuevo primero hay que acomodar aquí pues como ven estoy terminando de abrir mis switches para lubricarlos y aquí va estoy usando estas pinzitas hay que deslizarlos por debajo de la pestañita esta una a la vez y lo abrimos y ahora sí ya nos salió volando el resorte va bastante fácil realmente no hay mucha mucha complicación al respecto estas son unas pinzitas que venían en mi kit de iFixit según son antiestáticas como ven ya tienen algunas señas de batalla de uso se está ahí este descarapelando un poquito la la pintura entonces me parece que es una herramienta extremadamente versátil deberías de tener una si te vas a dedicar a este asunto de modificar tu teclado mecánico es muy versátil tener al menos un par de estas yo tengo dos otra venían mi kit de cautín y de soldador así que necesitamos necesitamos tener de este tipo de pinzitas y bueno en general tenemos dos tipos de patitas o pestañitas que hay que levantar para abrir switches el que vimos ahorita es estilo que el estilo temo que es una pestañita larga completa y en el otro que es el cherry lo más tradicionales son 22 patitas dos pestañitas y pues igual está esta pinzita va a hacer la chamba exactamente igual como puedes ver pues se acomoda la pinza por debajo de las patitas y se levanta si pues cuestión de práctica a veces se batalla más a veces se batalla menos aquí tengo otro en la azul era un gateron este es un ttc gold brown que se aprecia un poquito mejor está bien está bastante bastante sencillo abrir las patitas si no tienes una pinzita de estas y tienes por ejemplo desarmadores de relojero va a funcionar igual excepto que pues vas a tener que abrir una patita a la vez si vamos a verlo de nuevo insertas la pinzitas levantas y presionas hacia afuera y listo está bastante sencillo no ahí va entonces aquí para que vean la comparación de directa que vean que es dos construcciones diferentes tenemos las dos patitas contra una completa una pestañita que está completa entonces pues en esencia es lo mismo verdad insertamos deslizamos y abrimos del centro para levantarlo para levantar esta pestañita ahí está bueno también te recomiendo tener un par de vasijitas donde poner las piezas más pequeñas porque estas son éste se pueden perder así que yo utilizo estos vasitos ya las tapas y las bases la base la pongo acá en la estación de lubricado y las tapitas pues ya no es tan fácil que se pierda bueno tenemos otro tipo de switch opener este es de 3d print lo hizo el buen jose el buen jose y te voy a demostrar aquí más o menos es la misma cosa sólo que en una base cita tiene ahí estos 12 piquitos que van a levantar las dos patitas nada más el único detalle con estas tres pines que son un poquito delicados y yo nunca he sido muy delicado soy un poco tosco y he quebrado las tres o cuatro que me ha mandado como pueden ver ahí le falta una patita pero hace la función perfectamente bien y pues del otro lado este es doble del otro lado así como pueden ver es para que él o ser cherry y kyle verdad lo temo también usa esas patitas pero bueno ahí va básicamente misma misma idea misma historia presionamos sobre la base levanta las las pestañitas y se abre el switch bastante bastante fácil si no les caiga quedan dudas bueno tienen dudas comentarios sugerencias preguntas pues ya saben que estamos aquí para ayudarles en todo lo que se pueda el siguiente vídeo va a ser sobre un mix de loop que hice con permatex y el in blue de esteren y quedó absolutamente genial así que esperen lo espero sacarlo también esta semana va bueno eso es todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima